Y pues aquí como pueden ver se los paso rápido Trunks O Trum, no se como lo conozcan Aquí también tenemos a Bu O Bubu, como les dicen en España si no me equivoco Kefla, Kefura No, Caulifla, no, Caulifla es ella misma Esta es la fusión Kefla O Kefura Creo que este se llamaba Arinasa o Alinasa, no recuerdo bien El nombre, como se pronuncia Aquí tenemos al dios de la destrucción Sidra Y pues este, al final les mostraré junto con los otros Los números aquí al reverso Solo que quiero hacer más rápido para mostrárselos Aquí tenemos a Songwando otra vez Nos salió repetido, es el primer repetido que llevo Este, déjame adivinar, se llama Basil, no? Basil, creo que si Ah no, me equivoqué Se me olvidan los nombres, Dragon Ball Super, disculpen Aquí dice Lavender, solo que la maldita cámara no enfoca Aquí tenemos a Picoro San, Piccolo Tenemos a el Kaioshin de nuestro universo Ashin Vamos aquí, dice Supremo Kaioshin No sé por qué Tenemos a este, si se me olvida Bergamo Curioso nombre, no? Bergamo Y por último, Gotels Así que hasta ahora son estos los tazos que llevo Y como sabrán algunos tazos tan código, otros no En el caso de los chetos, ahí salen los tazos que son con código No, desconozco que te ganas con esto Y los otros vienen en sí básicos Y pues bueno, para no hacer más largo esto Vamos a abrir directamente las bolsas Y pues bueno, aquí tenemos esta bolsa Que está llena de frituras como pueden ver Son exactamente 10 bolsas las que vamos a abrir Y las vamos a echar aquí en este contenedor Así que vamos por la primera bolsa A ver que nos toca Que de hecho la vez pasada me fue bien con los chetos en general Esperemos que esta vez sea así Vamos a abrir una bolsa de chetos torcidos Con los chetos básicos Y a ver, creo que no salió nada o sí Mala suerte amigos Nuestra primera decepción No viene nada, maldita sea Esta vez los chetos me están defraudando Ahora vamos a abrir una de Flaming Hot Solo espero que mi dinero no se haya tirado a la basura Ya que gasté bastante Y nos salieron, oh Dios Nos salieron dos Y espero que sean nuevos Este sí, el otro, el otro Bien Tenemos aquí a Mr. Satán Y a, ¿cómo se llama este? El antiguo Kaioshin Pero también creo que le llaman Rukaioshin, no me acuerdo bien Y como pueden ver Llevamos dos en una sola bolsa Así que pues ahí ya chetos se disculpó con nosotros Y dijo, pues bueno compa En la que sigue, te doy más Vamos a ver la que sigue Otros Flaming Hot Y veamos si tenemos suerte No, maldita sea Chetos, que demonios tres contra mi Primero me das esperanzas en una bolsa Porque la anterior no me diste Y ahora me decepcionas de nuevo No lo sé Pues bueno, ya se lleva nuestro segundo repetido Recuerden que el primero es Gohan Un Super Saiyan Y pues ya se nos acaban las bolsas de chetos Vamos a abrir las bolsas de rufles A ver si corremos con suerte Creo que no De hecho no Segunda bolsa desperdiciada Maldito dinero tirado a la basura Bueno, entre comillas Porque igual me lo voy a tragar esto Los rufles Vamos a abrir la que sigue Otra de rufles De hecho son cinco Que compré de rufles Y que demonios está pasando aquí Doctor García No hay nada, maldita sea No me dejes así Ya estoy cabreado, eh De verdad Esto no es justo Chinga madre Recuerdenme no volver a comprarme En esa tienda Donde compré todo esto Que justamente es lo más caro Los malditos rufles Que me costaron Once pesos Si no me equivoco No me acuerdo bien Venga Ya ni siquiera voy a contar Las malditas bolsas Ya ando enojado Otra que no nos sale Ni madre Venga amigos Este video está resultando Un total fail Hasta ahorita Solo hemos obtenido Tres tazos Uno repetido Y pues bueno Creo que he tirado Un poco de dinero A la basura Veamos En esa tampoco nos va a salir Estoy seguro Y Oh bien Se ha disculpado el destino Bueno A medios Aquí tenemos otra vez Alinaza Alinaza Estos nos salieron En una sola bolsa Y demonios Que les digo Nos dieron de nuevo Dos tazos en una bolsa Pero ya están repetidos Joder De modo Vamos a abrir Ahí que Ya se nos están acabando Ahí Esta es una bolsa De Sabritas Que se me olvida el nombre Como se llaman Blancas con especias Algo así De hecho Son las únicas Que compre de eso Porque casi no me gustan Pero pues igual Le quería calar A ver si salía algo Y la porquería Tampoco trae Tazo No trae el incentivo Que es esto Que es esto Ah demonios Vamos a abrir Unas Creo que también se llaman Flaming Hut No me acuerdo bien Y Tampoco traen nada Amigos Solo que ya Si las pongo aquí Se me van a caer Pero tampoco traen Nada Demonios Chicos Pues este es el saldo De hoy Espero tengan más suerte Que yo Conseguimos en total Tres Cuatro Cinco tazos De un total De diez bolsas De diferentes frituras Y pues que les puedo decir Estoy bastante decepcionado Y bueno Aquí tenemos toda la basura Todo el montón De malditas bolsas Ni modo Suerte a ustedes chicos Y Ojalá les vaya mejor El único tazo Que tuvimos Nuevo Bueno Serían estos dos Debido a que este Es nuevo también Pero repetido Este ya lo teníamos También Y este también Ya lo tengo Así que Desgraciadamente De ocho Solo conseguí dos tazos Nuevos Y pues así va la colección Hasta ahorita Muy lento A decir verdad A comparación De las esferas Que Bolsa por bolsa De chetos Me iba consiguiendo Hasta tres tazos Por bolsa Bueno En aquel tiempo Más bien serían Esferas Y pues bueno amigos Espero les haya gustado El video Ya se Ríanse de mi Suscríbanse Denle like Y Les deseo suerte Adiós Estoy enojado La chingada